Yo vengo con toda la disposición, con las ganas de hacer bien las cosas, con buenas actuaciones, sudando la camiseta y aportando para el equipo. Volver a ser titular, buscar selección, sin duda, pero lo que más me interesa ahorita es ponerme en forma para pelear un puesto. Tratar de estar peleando en los primeros lugares, de mantenernos arriba en la tabla y de volver a buscar una liguilla. Yo vengo aquí a pelear por un título, no a pensar en descenso. Soy un jugador que tiene la capacidad para estar aquí, por algo me trajeron y lo voy a demostrar.